Mi abuelo tenía la peculiaridad de que cada mañana le gustaba irse a dar un paseo y cuando volvía venía con la lista que se había apuntado de las aves que había visto cada día. Empecé a ser un poco más mayor, empecé a ir con él, a ir con prismáticos, a diferenciar las primeras aves. Gracias por ver el video.